La naturaleza ayuda y nosotros ayudamos a la naturaleza. Nació prácticamente de un impulso, todavía sigo siendo bastante impulsiva. Un sitio donde la naturaleza se siente, donde se respira respeto por la naturaleza, por todos los bichos, los que nos gustan y los que no nos gustan, donde se hacen los mejores programas de educación ambiental al aire libre que yo conozco. Entonces es un sitio único. Que hay un mundo de investigación por hacer para que sepamos qué es lo que podemos perder y que no sabemos que lo estamos perdiendo. Todo en su esencia se reduce a conectarse con la naturaleza, a volver a maravillarse con la naturaleza, a como abrumarse con los misterios de todo lo que no sabemos todavía, no conocemos. Acá hay naturaleza y una naturaleza que la vamos haciendo cada vez más prístina al desarrollar esto. Y si tú no amas la naturaleza no la vas a cuidar, porque uno cuida lo que ama. Todo ese bosque que se ve por allá, eso eran pampas hace 30 años. Y dejamos que la naturaleza tome su lugar. Y ha sido asombroso lo rápido que la naturaleza ha vuelto a regenerarse y a ser la dueña del sitio. El entorno a mí me sana. Entonces yo es lo único que puedo decir es que es un lugar sanador. Se ha creado algo que permite que las personas de muchos sectores diferentes de la sociedad, muchas personas diferentes, puedan venir y conectarse con la naturaleza. Porque esto no va a sobrevivir si la comunidad no entiende su importancia. Eres capaz de conectar la naturaleza con el cerebro, con la persona, y que empiecen a apreciar la maravilla que es cómo funciona la naturaleza, eso vale para todo el mundo. Para mí Catalapi es lo mejor que me ha basado en la vida, yo creo. Que uno sale a caminar por los senderos, de repente uno siente la importancia realmente que tiene un árbol. Abrazar un árbol cuando lo ha poniado. Y lo que nosotros pretendemos es que cuando vengan acá, que redescubran la naturaleza y crear una conexión de ellos con su entorno. Otra de las características del cerebro es que se contagia el entusiasmo, el amor. Porque todo forma parte de un sistema que está finamente engranado y que si tú le sacas algunos de sus componentes, se va a derrumbar. La gente que viene a los talleres, sale transformada, porque acá se respira otro aire. Los invito a todos que se atrevan a cambiar, porque está cambiando el mundo educativo. Hay que aprovechar la tecnología, pero con los pies viene la tierra. Hay que aprovechar la tecnología, pero con los pies viene la tierra. Hay que aprovechar la tecnología, pero con los pies viene la tierra. Hay que aprovechar la tecnología, pero con los pies viene la tierra.